¿Qué tal? Soy Claudia Holguín. El reboarding tras la pandemia dejó en los destinos de playa de nuestro país una ola expansiva con números relevantes entre 2021 y lo que va del año. La política de cielos abiertos generó en este periodo el incremento de 37.5% en la llegada de turistas internacionales, cuyo gasto creció además 72.7%. Así, las playas mexicanas demostraron ser más que una alternativa para quien baja, sino una opción de quien decidió invertir. Riviera Maya, Cancún, Riviera Nayarit y Los Cabos son el ejemplo de cómo crecieron las plusvalías para inversionistas y compradores de cientos de proyectos inmobiliarios enfocados en el mercado de corta estancia, pero también para quienes decidieron elegirlo y adquirir propiedades para una segunda estancia. Toda esta situación ha generado pruebas importantes en el sentido de cómo se generó una influencia en donde existen al menos 600 desarrollos en los nuevos polos en Riviera Maya o incluso la recuperación de precios que se vive en Los Cabos, ambos mercados residenciales de lujo dolarizados que se han dinamizado por el trabajo remoto, pero también el aumento en las tarifas hoteleras que orilló a esta tendencia. En Los Cabos, los valores de las propiedades de más de un millón de dólares lograron crecer en este periodo 267 por ciento como reflejo del dinamismo que se vive en ese mercado y analistas prevén que el aumento en precios no se mantendrá a ese nivel, pero sí tenderá a estabilizarse y quedar como tendencia en los próximos años. El conducto para soportar esta evolución son las preventas e inversiones soportadas en plataformas digitales que permitieron antes y ahora después de la pandemia establecer una conexión con compradores nacionales y extranjeros interesados en destinos de compra como los que hemos mencionado. Es por ello que las playas mexicanas y sus proyectos son parte de los ganadores del actual ciclo que vive el real estate en nuestro país. Te invitamos a ser parte de la conversación al sumarte en intelligence Claudia Holguín y seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Claudia Holguín MX.